Recientemente el arzobispo de Sevilla presidió el acto de envío de cinco familias andaluzas en misión. Hoy tenemos en nuestro programa dos representantes de una de estas familias. Bienvenidos a Testigos Hoy. Gracias. Antes de nada cuéntenos, ¿en qué consiste esto de familias misioneras, familias en misión? Básicamente consiste en responder a una llamada del Señor que hace que podamos estar dispuestos a ir a cualquier parte del mundo a llevar el Evangelio. Pero en concreto, ¿cómo surge esto en ustedes? Bueno, yo me tendría que remontar a mucho antes de estar casada, incluso desde mi infancia, cuando yo sentía que el Señor me llamaba a cumplir una palabra del profeta Isaías, que iría por todo el mundo anunciando el Evangelio. Ya concretamente, después de muchos años, a través de la experiencia del Camino Neocatocominal, yo he descubierto que mi vida en este momento, el Señor me llama a ponerla al servicio total y absolutamente de lo que Él disponga. Entonces, a través de los iniciadores del Camino y de nuestros catequistas, nosotros nos hemos puesto a disposición de ellos para ir a donde sea, y nos ha tocado Bristol Inglaterra. Que hay que decir que no es la primera vez que van ustedes en misión a Bristol. Sí, sí, ya hemos estado hace unos 12 o 13 años, estuvimos durante seis años. Incluso una de nuestras hijas nació allí. Ángel, ¿cómo se escoge esta fórmula de misión? El procedimiento es el siguiente, o sea, son familias que llevan tiempo en el Camino Gatocominal, con un nivel ya de maduración de la fe, y las familias que sienten esta llamada, pues se ponen a disposición del Camino Gatocominal. Entonces, hay un encuentro en Roma con todas las familias del mundo que sienten esta llamada. Entonces, por sorteo, se elige el país y una familia. Si esta familia acepta, bueno, pues ya se envía a ese país concreto. En nuestro caso particular es que la primera vez fuimos enviados a Bristol. Salimos por sorteo a Bristol. Ahora, bueno, pues también el Señor nos ha llamado a volver a la misma ciudad, a Bristol. Entonces, ahí vemos nosotros que una palabra del Señor para nosotros de confirmación de la misión, básicamente. Nosotros hemos nombrado a cinco familias sevillanas en el último envío. Sin embargo, son muchas las familias que se encuentran en misión a nivel de Andalucía. Sí, sí, en este momento ya hay muchas familias andaluzas en la misión. Y además, en el último encuentro de Italia, que fue en mayo, han salido enviadas también muchas familias de Huelva, de Almería, de Córdoba, de Cádiz, de algunas de las capitales y otras de los pueblos, de todas las ciudades de Andalucía han salido familias enviadas. No me negarán que es una apuesta arriesgada porque no hay contratos, no hay sueldos. ¿Cómo se mantiene esto? Mira, sin el Señor, sin la experiencia del Señor que envía, sería imposible. Esto es una locura. Ahora, con el Señor todo es posible. Dice el Evangelio, id a todo el mundo y anunciad que el Reino de Dios está cerca y yo estaré con vosotros hasta final de los tiempos. Esa es la garantía en la cual una familia se puede arrancar de un sitio y plantar en otro. Solo por esa razón. Es verdad, aquí no hay tiempo, no hay compromiso, no hay contrato. Nosotros no firmamos ningún contrato, no hay compromiso de tiempo. Es decir, el Señor va, el Señor va adelante y el Señor va adaptando. Pero cuando esta familia llega allí y ve que no es su sitio, vuelve a casa y ya está. Lo importante es hacer la voluntad del Señor que te llama a un sitio determinado. Ana, Ángel, no es tan fácil porque son muchas cosas las que se dejan, aunque se ganen otras. Sí, realmente no es fácil. Y si uno lo plantea mirando a los de Texas para abajo, mirándote a ti mismo, es imposible. O sea, como decía Ángel, no es fácil. Es verdad que hay que dejar muchas cosas, dejar atrás familia, dejar atrás amigos, dejar trabajo. Y no sabes qué tipo de trabajo vas a encontrar o si lo vas a encontrar. Porque hay veces que no hay un trabajo adecuado o conforme a lo que estás acostumbrado a hacer. Pero yo vivo la experiencia de que es tan fuerte la presencia de Dios en la vida, que suple todo lo que has ido dejando. Y también es verdad que te encuentras con mucha gente, que conoces otras experiencias, otra manera de vivir. Y llega un momento que tú ves que todo hombre es igual. Todos tenemos los mismos problemas, todos tenemos las mismas historias. Y lo único que hay ahí detrás es que unos conocen que son queridos y otros no. Y quién es el que nos quiere por excelencia es el Señor. Eso está claro. Y el problema del hombre es sentirse querido. Si un hombre se siente querido, todas las demás cosas son superfluas. ¿Cómo nos contarían o nos definirían que es la tarea de evangelización en un país que no es el nuestro? Básicamente es la presencia de la Iglesia. Cada misión es un invento nuevo, es una creación. No hay un prototipo. Depende de la necesidad de esa diócesis donde el obispo te envíe a qué ciudad, qué situación, qué barrio. Cada misión es una creación que Dios hace. Básicamente, digo, no obstante, es la presencia de la Iglesia en medio de un contexto en el cual no existe la fe. La experiencia nuestra, nosotros volvemos a un entorno, a un barrio donde había 45 nacionalidades. Empezando por pakistaníes, gente de Vietnam, de Afganistán, de todas las religiones. Y allí hace falta la presencia de la Iglesia, que manifieste que el hombre tiene una dignidad. Y que Dios ha muerto, Jesucristo ha muerto y ha resucitado para que este espíritu de resurrección le llegue a todo hombre. Y esa es la misión del cristiano. Imagino que hay que estar preparado para esto y que no es una tarea de un día para otro. Bueno, de hecho, la preparación te la da el mismo camino catecumenal que has recorrido. Porque normalmente la familia que sale ya ha tenido una experiencia incluso de evangelización puerta por puerta en su propia ciudad. Nosotros hemos estado concretamente años en Sevilla, en el barrio de la Magarena, predicando puerta por puerta, de dos en dos, como es la manera de hacer la pastoral de los hechos de los apóstoles. Anunciando a Jesucristo, enviados por el párroco, incluso llevábamos una carta por si alguna persona estaba en contra de que... No, yo no me fío. Aquí tiene usted una carta del párroco que nos enviaba a hacer esta misión. Entonces, yo creo que todas las familias que salen a la misión ya han vivido la experiencia de evangelización también puerta por puerta. Además de haber dado las catequesis propias de adultos del camino catecumenal durante años. ¿Cómo es la reacción de la gente aquí y allí? Hay de todo. Hay de todo. A nosotros nos ha llegado hasta salir un niño de unos ocho o nueve años que ha dicho, aquí no se habla de Jesucristo porque somos adoradores del demonio. Cuando tú oyes eso te entra un escalofrío por la espalda de arriba abajo y la respuesta fue decir, a pesar de eso, que sepas tú y tu familia que Dios te ama. Porque es lo único que tú le puedes decir. Y luego hay gente que te acoge, hay gente que abre su puerta, hay gente que te deja mojándote. Hay de todo. El camino catecumenal es lo que viene a hacer un proceso de maduración de la fe. Porque el problema de nuestra sociedad es la fe. Si tú tienes fe, si tu fe es madura, aparecen los signos. Y este es lo importante. Es decir, el fruto de la fe, de ese proceso de maduración de la fe, es todo. Tú puedes perdonar a tu marido, puedes reconciliarte con aquel que te ha hecho daño. Se reconstruye el cuerpo de la iglesia que es la fe, los cristianos. Y eso hoy es una buena noticia para el mundo. La gente piensa que la iglesia es una cosa antigua, vieja y está llena de muros y de telarañas. Y la iglesia es una vida. Es el anuncio. Tu vida, Jesucristo ha muerto para que tú vivas. ¿Qué ha hecho en ustedes la misión para querer volver? ¿Qué ha hecho la misión en ustedes? El tiempo que nosotros estuvimos en Bristol, para mí, fue fundamental de experiencia de Dios vivo presente en la vida. A todos los niveles, a nivel de familia, a nivel de unidad en el matrimonio y a nivel económico también. Yo he tenido la experiencia de vivir un día a lo mejor con dos libras, teniendo que pagar una serie de cosas que hacían falta y que no nos la cobraban. Y no teníamos dinero y no sabíamos por dónde iba a salir. O no tener para comer y aparecer un hermano de una comunidad allí y decir, mira, por mi oficina pasa un huevero y te traigo un cartón de huevos. Y otros llegar, pues yo he ido a una granja y he comprado patatas y he comprado productos del huerto de la granja, porque hay muchas granjas allí que son para los chavales y demás. Y vas a comprar los productos, ¿no? Y llevar comida cuando no teníamos para comer. Y ver que el Señor te da de comer. O sea, que lo que dice la Escritura es verdad. No os preocupéis por el vestido, no os preocupéis por el mañana, que cada día tiene bastante con su propio afán. Y eso es verdad. O sea, yo eso lo he experimentado en mi carne. O sea, que en el matrimonio ha repercutido la misión. Sí, sí. Es un matrimonio nuevo. Es un matrimonio nuevo totalmente. Es decir, o sea, poner en medio a Jesucristo del matrimonio, de la pareja, es una nueva creación. Es decir, nosotros hemos visto que nosotros como matrimonio no solamente hemos crecido, sino que hemos madurado en la misión. Y ha ayudado y a las hijas igual. O sea, es una nueva construcción. Es una maravilla poder vivir el matrimonio en absoluta comunión. Porque en la misión no te queda otra alternativa. Quiero decir, o sea, que te puedes enfadar, te puedes pelear, como todo el mundo, ¿no? Pero tiene que poner a Jesucristo en medio. De tal manera que te ensamble y te ayude. Porque si quitas a Jesucristo en medio, en la misión duras tres segundos. Porque nada tiene sentido. Pero una vez allí, ¿qué apoyo reciben? Porque tienen la comunidad de origen, que es la parroquia San Gil, aquí en Sevilla. Pero allí, ¿qué sucede? Bueno, el apoyo primero que tenemos de nuestra comunidad de origen es la oración. Que siempre están pendientes de nosotros, que nos llaman, que nos escriben, que ven si tenemos algún tipo de necesidades. En caso de que haya una necesidad económica, también suelen salir al paso si hace falta. Con respecto a la comunidad que existe en Bristol, normalmente nunca hemos tenido que acudir a ello a nivel económico. Simplemente el apoyo ha sido, cuando llegamos, fue un gran apoyo de logística. De buscar los médicos, como la única que hablaba inglés era yo, pues todo el papeleo era junto, a través de mí. Y entonces los hermanos de la comunidad sí me ayudaron muchísimo a contactar con toda la administración y con todo lo que se mueve para pedir las ayudas que concedía el gobierno, para pedir las recaos, las ayudas de estudios de los colegios, para organizar los colegios de las niñas. Todas esas cosas que es logística, cuando uno llega a un sitio y tiene que empezar a vivir. Nos queda agradecerles que nos hayan presentado estas familias en misión. ¿Cómo invitarían a otras familias a conocer esta experiencia? Bueno, es que realmente esto no se puede invitar. Yo creo que cuando tú sientes que el Señor te llama a ponerte en movimiento, Él te da la fuerza para que te pongas en movimiento. Entonces, yo sí invitaría a mucha gente a hacer las catequesis de adultos para que nos conozcan. Que luego quieren continuar, pues entrarían dentro de una comunidad. Que no, al menos saben qué es lo que estamos haciendo.